Cuando haya ganado, cuando haya ganado, me faltas decir Ya soy yo brasileño y te puedo cumplir Cuando haya ganado, me faltas decir Ya soy yo brasileño y te puedo cumplir Cuando haya ganado, me paro en mi esquina Y cuando haya ganado, me faltas decir Ya soy yo brasileño y te puedo cumplir A ver si se duele Debe unera, debe unera, yo, yo Ella soy yo Respuesta pregunta, ¿por qué yo? Debe unera, ella soy yo Respuesta pregunta, ¿por qué yo? Y yo le contesto Con la luz de tu amor No soy yo No soy yo Octavio, Colato de Proxy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!